como estamos viendo que ya están al aire los promos de la nueva trenovela de las 9 30 el precio de amarte la cual pues está protagonizada por marcos hornelas y el gran primer debut protagónico de scarlet gruber que como sabemos pues el año pasado en el 2023 pues ella protagonizó la serie ella soy yo gloria trevi con carla estrada pero pues ahí era un protagónico dividido ya que pulsera en diferentes etapas de la vida de la cantante quienes como sabemos que los dos participaron en esta gran telenovela si nos dejan a las 9 30 la cual pues era un remake de mirada de mujer la cual ya se está haciendo una nueva versión llamada con la misma mirada que ya tengo un vídeo acerca de eso ya está en mi canal por si quieren ir a verlo y pues acá hay algo interesante ya que pues es también el debut en televisa de gabriel porras y aunque pues ya han lanzado casi siete promocionales en méxico pues no se ha visto nada de este gran actor que como sabemos pues en telemundo protagonizó muchas telenovelas bajo el mismo cielo y la más exitosa donde está elisa y pues acá también va a ser esa gran villana que va a ser alejandra barros que como sabemos viene de hacer la telenovela nadie como tú a las 4 30 y pues ahora va a ser la gran villana de esa historia de la 9 30 que se va a llamar eduarda y pues acá le va a ser la vida imposible a los protagonistas de hecho como dato curioso pues ahí ella tuvo su primer educo protagónico en las estrellas que fue mariana de la noche hace más de 20 años la cual pues era protagonizada por angélica ribera y pues acá esa telenovela está basada en una telenovela portuguesa que se llamaba terra brava escrita por inés gómez quien en el 2023 pues acá se vio en méxico con la telenovela el amor invencible quien la produjo juan osorio y pues acá como saben estamos viendo otra nueva versión del conde de monte cristo que ya la hemos visto muchas veces la vemos en la última maría de pasiones y pues acá también es de este personaje que regresa a buscar venganza que se lo llevan de niño y también pues hay un poco de esta gran telenovela de nicandro díaz del 2009 mañana es para siempre donde puso en separado a los niños en la infancia y pues según sentían algo y veintitantos años después pues se vuelven a reencontrar en esta gran hacienda y esperemos pues alejandra barro nos vea un gran papel una gran villana creo que la historia gira en torno a ella y pues esta es producción de carmen armandaris vamos a ver qué nos va a traer ese 2024 que ya hizo en el 2021 te acuerdas de mí con gabriel soto luego en el 2022 se hizo a la madras con araceli arámbula y pues todas estas telenovelas han sido han tenido casi 50 capítulos de que esa no es la excepción al precio de amarte ya de hecho de ser reveló pues que ya están terminando grabaciones va a tener cerca de dos meses al aire y pues esta telenovela viene a reemplazar la historia de juana que ya se acaba ahorita a finales de agosto y para el 11 de septiembre pues se tiene planeada la nueva versión de la señora fácil con el güero castro y voy a le hacía falta en ese año pues una telenovela campirana las estrellas recordemos que el año pasado fue tierra de esperanza que le fue muy bien y pues a mi opinión pues si me gustan mucho los promos creo que va a ser el éxito del año pero bueno cuéntenme qué les ha parecido esos primeros promos de esta gran telenovela y si les gustó el vídeo denle like denle clic en suscribir y activen la campanita de notificaciones sigan la ministra que es pablo y un bajo enrique es 8 y también es un tipo en tiktok como paulito mtz 8 gracias por seguir apoyándome para seguir quedando contenido y recuerda que ya tengo varios vídeos acerca del precio de amarte ya están en mi canal por si quieren ir a verlos ahora sí me despido nos vemos en un próximo vídeo